Es una banda de la hostia. De las mejores bandas de cuartetos del país y del mundo. Porque el cuarteto es acá. Si no bailás, tenés un quilombo. Y si, como Nico. Exactamente. O te moves como Nico. Pero te moves seguro. Y por todo el país. Sí, la rompen todas. La verdad es que es una banda de la hostia. Y hoy, por suerte, una vez más están con amigos así. Acá. Señores, señores. Presentamos a Banda 21. Banda 21. Arriba levantando las partitas, vamos. A Bailar, que llegó la 21. Felicitásele, chicos, por los 500. 500, busco, nada más. Arriba. Eso. Lindo equipo, eh. Baila la tía Zulema. Eso. Qué bonito cuando te veo ahí. Qué bonito cuando te siento. Ay, qué bonito es sentir que estás aquí, junto a mí. Qué bonito cuando me hablas. Ay, qué bonito cuando te callas. Qué bonito es sentir que estás aquí, junto a mí. Qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar. Como siempre nacimos los dos. Ah, y en mi cuerpo no para de notar. Que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Qué bonito tu pelo negro, ay Qué bonito tu cuerpo entero Ay, qué bonito es sentir que estás aquí ¡Eh! ¡Dale sabor! ¡Ahí va, ahí va! ¡Mira! ¡Va a ir el flaco Pailo! ¡Sí! ¿Cómo dice? Levante, 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 levante ¡Arriba, pollo! ¡Vamos, Carlita! ¡Tú y yo! ¡Y la banda 21! ¡Bravo! ¡Bravo!